¿Por qué se ha ocurrido en Gibraltar 4.8? Porque el 19 de septiembre de 1985 a las 7.19 de la mañana hubo un terremoto en la Ciudad de México cuyas cifras oficiales arrojaron alrededor de 7.000 muertos y que en realidad se calcula que hubo alrededor de 200.000 desaparecidos en aquel entonces. Han pasado 25 años y esta es, lo digo sin ninguna duda la primera novela que se escribe sobre aquel tema se hicieron crónicas, se hicieron muchos reportajes pero esta es la primera novela que se escribe sobre aquel suceso y eso en primer lugar despierta una pregunta y la pregunta es ¿por qué? eso lo explicará supongo aquí y seguramente si ustedes gozan la lectura de esta novela me encontrarán también ahí. Quisiera hablar un poco de ese terremoto porque ese terremoto no solamente nos sitúa en la novela sino también nos sitúa en lo que sucede en el contexto de la literatura mexicana. Primero porque el terremoto y las heridas del terremoto provocó un fenómeno muy importante en México que es generó una especie de movimiento centrífugo donde en un país en el que todo estaba centralizado en el Distrito Federal, en la Ciudad de México arrojó a sus ciudadanos y a sus habitantes al resto de la república y eso inevitablemente también sucedió en el tema de la literatura. A partir del terremoto vimos crecer en México un discurso federalista que lo que buscaba era ampliar las oportunidades no solamente de la Ciudad de México sino del resto de la república y además el sismo del 85 también provocó un detonante político que acabó o que digamos tuvo su pulmen en las elecciones de 1988 y en el mercado electoral que sucedió en aquel entonces. Todo eso fue provocado como detonante por aquel terrible sismo que vivimos en México. Pero cabría ver también qué provocó ese sismo en términos literarios, o sea, qué pasó con la literatura. Y hoy tengo una visión personalísima. Bueno, primero sucedió que este proceso centrífugo lanzó lo más lejos posible, digamos, a la frontera la posibilidad de explosión y de surgimiento de creadores literarios. Pienso en el norte, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Monterrey. Pienso en el sureste con los fenómenos literarios que han estado sucediendo en Mérida y en Oaxaca. O pienso en el occidente del país a partir de los fenómenos destatados digamos literariamente en Jalisco y en Guanajuato. Pero por el otro lado también, digamos, esta fractura, esta grieta que provocó el sismo del 85 en términos literarios también cambió las categorías de la literatura. Es decir, desde entonces la literatura en México empezó a cuestionarse en términos de cómo se leía. Rompió la idea, por ejemplo, de la literatura masculina o femenina. Poniendo en el entendido que la literatura antes de ser masculina o femenina es literatura. Empezó a cuestionar las literaturas estatales o nacionales como un mecanismo para entender que la literatura mexicana era una cosa y la literatura argentina otra y la literatura española ahora. Lo que ha ido sucediendo poco a poco es entender que el tema de las literaturas nacionales quizá no sirve para entender lo que pasa con los procesos literarios. Y por último, termino con el poder central de la literatura como capital. El poder central en el Distrito Federal, sino que se amplió al resto del país. Y al mismo tiempo esto, también provocó nuevas categorías literarias en el modelo de discusión de la literatura, al menos en México. Y entonces invocó, digamos, nuevas premisas o nuevas formas de entenderla. En México hoy, digamos, la literatura ya no se está discutiendo en términos de si son literatura nacional, si es literatura local, sino se acomodan a partir de una geografía que se vuelve distinta y que eso sucede a partir de los registros de la literatura, lo que se está haciendo en términos literarios. Cuando leí yo Luz de Luciérnaga, dije, bueno, voy a tratar de ubicar dónde se encuentra Luz de Luciérnaga dentro de esta serie infinita de registros literarios con los que se está trabajando en México. Decía al principio, por un lado está la literatura de la violencia, que así como el narcotráfico se ha convertido en el dueño del monopolio de la violencia en México, la literatura de la violencia en México...